Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a traer una receta típica de Andalucía, que es el salmonejo. Bueno, la receta me la dio un chico de Sevilla, así que supongo que será la receta original. Al menos yo lo probé y a mí me encantó su receta. Así que bueno, estos son los ingredientes, son un kilo de tomates, dos dientes de ajo, 150 gramos de aceite, 30 gramos de vinagre y una cucharada de sal. Así que vamos a proceder a hacer la receta y espero que os guste mucho. Lo primero que vamos a hacer es pelar los tomates y un truco que tengo para pelarlos es calentar una pota con agua caliente. Cuando el agua esté hirviendo, meteremos los tomates dentro. Los tomates hay que meterlos con una rajita en el culito, como veis aquí, que todo se hace como una incisión aquí al culo, como una cruz. Y cuando esté hirviendo el agua los metemos en la pota. Los dejaremos una vez que empiece a hervir un minuto, no mucho, porque no pretendemos que el tomate se cocine, simplemente que se caliente un poco. De esta forma, una vez dejado su minuto en la pota hirviendo, cuando los saquemos se pelarán muy bien y no estarán cocinados, simplemente es para que se pelen bien. Así que cuando empiece la pota a hirvir del todo, los meteré dentro, un minutito aproximado dentro y para afuera. Ya veréis que se pelan genial. Ahora ya están listos. Al final me llevo un poco más el tiempo que os decía, más de un minuto, porque el agua no estaba hirviendo como debía. Pero mirad lo que os digo. Cuando aparecís que el tomate se abre por donde lo rajasteis así, es cuando ya podéis saber que están para retirar. ¿Veis que todo se ha abierto? Pues es el momento ya de sacarlos. No se deja más tiempo porque no pretendemos que se cocinen. Así que ya los voy a sacar todos y pelarlos. ¡Suscríbete al canal! Ahora ya he batido esto, que era el vinagre, el aceite y el ajo. Y me voy a poner a pelar los tomates porque los estaba dejando enfriar. Mirad lo bien que pelan. Como os decía, pelan facilísimo y es una maravilla, vamos. Es que cualquiera de los tomates. Simplemente pasando un poco el dedo, ya se os abre. Es una maravilla el truco este. Así que ahora voy a seguir pelando los tomates y los voy a echar a la jarra. Ya solo me quedaría echar el tomate y la cucharadita de sal y listo. Y lo batiría. Un día después a la nevera, así es como quedaría. Os he puesto las dos formas más típicas de presentación. Un día después a la nevera, así es como quedaría. Os he puesto las dos formas más típicas de presentación. Que es o con huevo cocido o con taquitos de jamón serrano. A mí personalmente me gusta bastante más con jamón serrano. Pero bueno, también podéis mezclar huevo cocido y jamón serrano. Hay quien echar también un chorrito de aceite por encima. Eso va un poco al gusto. Y nada, espero que os haya gustado. Yo al final he echado un dientecito más de ajo porque personalmente me gusta más el sabor a ajo. Pero bueno, yo os di las cantidades que a mí me dio este chico y bueno, vosotros ya vais probando para hacerlo a vuestro gusto. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, que probéis a hacerlo y me lo contéis. ¡Chao!